Con respecto a la seguridad, bueno, primero va a depender el dispositivo que usemos y en base al dispositivo que usemos hay unas normas de seguridad porque no es lo mismo hacer cosas en un celular que en un PC son dos sistemas distintos, tienen otras opciones de seguridad basándonos en un PC, lo más básico que hay que empezar es que la conexión sea segura, primero, cuando entramos al navegador que la conexión sea segura, que arriba, o sea, si vamos a entrar en una entidad bancaria o en un lugar donde vamos a poner datos muy sensibles a nivel económico arriba en el navegador donde dice la dirección tiene que tener un dibujito de un candadito o las siglas HTTPS eso nos da la seguridad, nos da entre comillas una seguridad de que esa información va a viajar protegida eso por un lado segundo, tener el equipo lo más estéril posible descontaminado, o sea, que no esté infectado o que no sea riesgoso el equipo bueno, para eso el antivirus es esencial que el antivirus esté actualizado que es muy importante el programa y la base de virus porque si no está actualizado el programa cuando dice que está actualizada la base de virus no sirve porque si el programa es viejo esas actualizaciones no las puedo utilizar que el sistema operativo sea original o que no esté modificado porque eso puede dejar grietas para que se filtren bichos esos son puntos, ¿no? y después hacer un uso si vamos a usar esa computadora para cuestiones tan sensibles usarla de una manera responsable, se puede decir lamentablemente cuando uno quiere consumir películas y no de sitios oficiales como Netflix y que uno paga una suscripción, Amazon Prime Hulu o otras cuando mira páginas que no son de esta cuestión esas páginas tienen muchas ventanas emergentes y demás que intentan atacar el equipo a veces lo logran y la persona no se da cuenta que recibe un ataque porque no hace nada en el equipo por ahí va yo un poquito más lento pero ese bichito que queda trabajando toma las cosas que va haciendo la persona por teclado y entonces de esa manera puede repetirlo en su computadora y sacar los datos por eso es importante que si uno también tiene una pequeña duda por más que ya hizo todo lo otro y tiene una pequeña duda tanto en entidades bancarias o en otras páginas utilizar el teclado virtual si la página no te lo permite el sistema operativo si usan Windows que generalmente el 98% casi lo usa tiene casi todas las distribuciones el teclado virtual a partir de Windows 7 el más básico hasta el último lo tiene eso sería una parte y tengo más para hablar en términos de seguridad se puede decir por ejemplo cuando pide grabar alguna contraseña eso no es recomendable claro en verdad no es recomendable pero también que yo diga esto todos pensarán uy cómo voy a renegar constantemente poniendo las contraseñas y nadie hace eso todos dejan las contraseñas guardadas si van a dejar las contraseñas es como te dije hacer un uso muy responsable del equipo y si no si tienen miedo y todo vienen unos servicios ahora no me acuerdo el nombre si era LeafPass por ejemplo uno de los más conocidos y vienen muchos otros donde uno se crea una cuenta gratuita y puede poner muchas contraseñas de distintos servicios y con este servicio valga la redundancia pone los datos en las distintas entidades y con un solo dato es como que el sistema le protege todas las otras contraseñas claro que es un poquito elaborado de explicar pero eso resguardaría esa cuestión ¿y qué es más seguro? ¿el APC o el celular? eso es lo mismo ¿no es cierto? es el uso responsable como uno lo usa pero en cualquiera de los dos ecosistemas lo importante si vamos a tener esa variable que hoy a la mañana usamos la computadora y a la tarde usamos el celular es la red con que navegamos o sea conectarse a una red segura si es de la casa buenísimo y si no algo muy recomendable hoy en día es utilizar un servicio de VPN que se contrata que se puede utilizar en los celulares se puede usar en las computadoras de escritorio y este servicio lo que hace es que cuando sale la información de tu equipo sea cualquiera de ambos sale cifrada entonces evita que el cibercriminal te haga un ataque que es una manera de protegerse se puede decir y también perdóname que te hago el paréntesis a veces también desde el celular tratar de utilizar servicios que evitan que pongamos los datos como ser Paypal como ser Mercado Pago esas son buenas maneras de derivar la plata de una manera más segura sin poner tantos datos no te decía que hoy por hoy nos están estallando tanto la PC como el celular porque para cada cosa que uno por ahí quiere realizar hay que bajar alguna aplicación y en ese sentido digamos cómo nos podemos resguardar hay algún inconveniente de ir bajando esas aplicaciones al celular o a la PC bueno eso es un tema eso es un tema porque uno no tiene tantos conocimientos que puede complicar en lo que refiere al celular siempre es recomendable muy recomendable o sea es eso lo que deberíamos hacer es bajar las aplicaciones desde el app desde el app store del marketplace no sé o Google Play no sé como se le dice en Android pero siempre de los repositorios oficiales bien de esa manera uno se resguarda entre comillas de estas cuestiones y la idea es que sean de entidades reconocidas y ver que cuando uno se baja esa aplicación que cree que es de tal servicio que abajo diga que el desarrollador es ese supongamos uno se baja una aplicación de Facebook pero que abajo diga que el desarrollador es Facebook hay una descripción antes de instalar la aplicación que es una pequeña un pequeño plus para ayudar hoy por hoy también pensamos en que todo se maneja a través de la virtualidad y las reuniones las videollamadas están al orden del día y en función de esto han aparecido bueno o ya estaban en circulación aplicaciones que nos permiten realizar esas videollamadas un ejemplo como Zoom por ejemplo o Meet que es lo que más se usa hoy por hoy en ese sentido también queremos hablar de seguridad que le da o no seguridad a estas aplicaciones para poder hacer videollamadas de bueno más de 50 personas por ejemplo o más de 20 bueno lamentable ese es un tema un poco vidrioso porque por ejemplo en el caso de Zoom que es una aplicación que tuvo un auge exponencial lamentablemente no lo pudieron manejar bien hasta la actualidad ahora están tratando de apalear la situación pero es entendible porque ellos en noviembre tenían un grupo de 10 millones de usuarios después casi en enero pasaron a 200 millones fue un salto exponencial y hasta hace poco ya estaban en 300 millones a ese nivel de crecimiento los desarrolladores y demás estoy seguro que no dan abasto que salieron un montón de problemas que todos los ojos al estar en esta aplicación ahora empezaron a encontrar fallos que muy probable ya estaban antes pero hay más ojos mirándolo entonces encuentran si tienen varias aristas de inseguridad la aplicación Zoom pero creería que la posteridad van a ser resueltas por ahí esto se tiene que mirar si es una charla empresarial donde se va a hablar información sensible por ahí no estaría bueno tomarla como primera opción viendo todos estos publicados de la inseguridad ¿no? pero me parece que la aplicación de Google es una aplicación que tiene un grupo atrás que respalda más fuerte y sería una opción interesante ¿no? exacto la de Google no me acuerdo el nombre creo que hoy por hoy las empresas teniendo en cuenta la situación van a estar compitiendo para ver qué seguridad pueden y qué respaldo pueden brindar para que bueno para que las personas la puedan elegir Sí, yo pienso que esta pandemia va a poner a la gente como pensaba el otro día mucho el ojo en lo que son las cuestiones de Internet ahora estamos más pendientes tanto a la cuestión digital para el pago de impuestos como para la comunicación con nuestros seres queridos y esto hace que miremos más estos detalles ¿no?